Hay una mujer que cuida de mí, todos los días intercede por mí Ella, ella es María, mi pequeña niña, madre de amor Ella extiende su manto y me protege Ella guía mis pasos y me ilumina Ya no estoy solo, ella va conmigo Ella me acompaña, mi madre María Claro, y ya no estoy solo mi amigo Porque ella me acompaña, donde quiera que voy Ella va conmigo, mi madre María Mi morenita del Tepeyá Mario Linares Hay una mujer que cuida de mí, no me deja solo donde quiera que voy Ella es mi refugio en medio de las pruebas Y me devuelve la paz en medio de la tormenta Ella extiende su manto y me protege Ella guía mis pasos y me ilumina Ya no estoy solo, ella va conmigo Ella me acompaña, mi madre María Claro, y extiende su manto y me protege Ella guía mis pasos y me ilumina Ya no estoy solo, ella va conmigo Ella me acompaña, mi madre María 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 Ella me acompaña, mi madre María